Comienza tú! 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 5 Y aquí pensaba seguir Ganando 100% En casa de apartamentos Echar el pueblo a sufrir Y seguir de modo cruel Contra el pueblo conspirando Y a los fondos explotando Y en esto llegó el Fidel Se acabó la diversión Llegó el comandante Manon Pará Se acabó la diversión Llegó el comandante Manon Pará Y aquí pensaba seguir Se agarra con tierra Sin sospecha que en la sierra Se habló una vez por venir Y seguir de modo cruel No acostumbré del delito Hacer de un vulgarito Y en eso llegó el Fidel Se acabó la diversión Llegó el comandante Manon Pará Y se acabó la diversión Llegó el comandante Manon Pará Y aquí pensaba seguir Y aquí pensaba seguir Y de dos kilómetros Y en eso llegó el Fidel Se acabó la diversión Llegó el comandante Manon Pará Y se acabó la diversión Llegó el comandante Manon Pará Y aquí pensaba seguir Rondando a la democracia Que el pueblo que es una desgracia Se acabara de morir Y seguir de modo cruel Y aquí pensaba seguir La forma Con el robo con la norma Y en eso llegó el Fidel Se acabó la diversión Llegó el comandante Manon Pará Se acabó la diversión Llegó el comandante Manon Pará